1.300 metros, se dio la partida en la segunda carrera del programa, es bastante pareja la salida, ahora va quedando un poquito atrás Víctor Alfonso y también el ejemplar Víctor Alquine, y mi Jamalito por la segunda línea viene a la punta, ahora Fifito trata de avanzar y presionar por la parte interior, corre en el segundo, mientras que Archacés está corriendo en el tercero, Ablington se ubica en el cuarto, luego Mr. Custodio, Víctor Alquine, y está quedándose el caballo Víctor Alfonso en el último lugar, cuando pasan los primeros 400 en 22-4, mi Jamalito dominando con dos cuerpos de ventaja, tres cuerpos ahora, mi Jamalito, Archacés, corre en el segundo, Arlington por fuera, viene para el tercero, Fifito corre en el cuarto, en el quinto lugar, se viene moviendo en el fondo el ejemplar Víctor Alfonso, se quedó Víctor Alquine en el último lugar, mi Jamalito dominando en la carrera, viene con bastante comodidad cuando entran ya a la recta final, entran a la recta final con mi Jamalito mandando en el grupo de la segunda, válida para el 5 y 6, buena ventaja sacando mi Jamalito, atropella señor Custodio por la parte de afuera, buscando el segundo y por la parte interior del caballo, Víctor Alfonso, mi Jamalito, ventaja, más ventaja, mucha ventaja a favor de mi Jamalito, y cien metros, les gana fácilmente la segunda carrera del programa, ganó mi Jamalito, por dentro Víctor Alfonso en el segundo, Archacés en el tercero, señor Custodio arribó en el cuarto, quinto Arlington, en el sexto Fifito, en el último el ejemplar, Little King. ¡Gracias!